Este viernes se llevará a cabo un cabildo en Santa Cruz convocado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, donde se prevé que se asuman medidas de presión como paro, bloqueo de carreteras, entre otras movilizaciones, para exigir al gobierno que el registro de población se realice en el primer semestre del 2023. Si es que el gobierno el día de mañana plantea la modificación del calendario que definió con el decreto 4760, obviamente que las medidas de hecho se van a suspender. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno convocó al gobierno a establecer un diálogo y a plantear una propuesta técnica para que el Censo de Población y Vivienda no se realice en 2023. No hemos tenido una posición cerrada, lo que pasa es que nosotros hicimos un cronorama y lo demostramos técnicamente que el censo puede llevarse adelante el primer semestre del año 2023. Pero si producto de la discusión técnica se pueden postergar uno, dos, tres meses, no sé cuánto, estamos abiertos a aceptar.